Con la escuela flamenca y escultura de Paco de Lucía Playa del Carmen rinde homenaje al guitarrista, quien vivió gran parte de su vida en esta ciudad y murió en este importante destino en el 2014, así lo anunció la presidenta municipal, Lili Campos Miranda. Esto dijo como parte de una firma de hermanamiento con Algeciras España en su reciente participación en la Feria de Turismo Fitur 2024, acción que el municipio ibérico tenía buscando ocho años por el cariño que Paco de Lucía le tenía a Playa del Carmen y por la importancia que tiene el músico español para ellos. Para ellos representa mucho este hermanamiento y sus hijas e hijos tienen actualmente una fundación, la fundación de Paco de Lucía, que es como ir generando estas escuelas de cultura, de guitarra, de flamenco y que esto con este hermanamiento van a venir también aquí a Playa del Carmen a poder implementar que esta escuela de Paco de Lucía se pueda ampliar y que también sea parte de resultado de este hermanamiento. Aunque no hay una fecha establecida por el momento, se develará una escultura de Paco de Lucía, acto para el que estarán asistiendo a autoridades españolas y los hijos del guitarrista a flamenco más emblemático de España. Vamos a organizar fecha para develar una escultura en homenaje a Paco de Lucía, vendrían los hijos, vendría el alcalde de Algeciras, como también vendría la titular diputada, como la presidenta de los diputados allá. Entonces también ella estaría viniendo y hay un artista que le llama, que se llama, o que le dicen mejor Argentina, así la conocen, ella fomenta también lo que es el flamenco, la guitarra y toda esa parte. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.